Pronto iré a estar allá, donde luchas no habrá, y libre de pena yo estaré. Jesucristo volverá, y mi alma llevará, voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá, ya pronto vendrá, el Rey de los Siglos, Rey de los Siglos a llevar, sí a llevarme al dulce hogar, al dulce hogar, donde no habrá, no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré, por su gran amor. Por su gran amor, él me ha libertado, me ha libertado, solo gozo reinará, en la patria celestial. Voy a descansar, voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá, ya pronto vendrá, el Rey de los Siglos, Rey de los Siglos a llevar, sí a llevarme al dulce hogar, al dulce hogar, donde no habrá, no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar, voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. Señor, ya pronto vendrá, ya pronto vendrá, el Rey de los Siglos, Rey de los Siglos a llevar, sí a llevarme al dulce hogar, al dulce hogar, donde no habrá, no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar, voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor.